Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Es el mi orgullo Ni deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Oh, oh Ajá, 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 ajá Gracias por ver el video